Pasantes de medicina del Estado de Guanajuato dieron a conocer que el manual con el que trabajan data de 1992, además de que no cuenta con una bibliografía y está por encima de la Constitución. Esto tiene lugar después de una reunión privada de más de tres horas, en la cual los pasantes de medicina continúan pidiendo seguridad en las áreas en las que se desempeñan y mantuvieron la consigna de que si no se les brinda seguridad se irían a paro laboral. Alma Vivanco, médico pasante, expresó que uno de los puntos primordiales que se debe de atender es la seguridad, mejor salario, trato digno y que haya coordinación entre las ocho jurisdicciones en el Estado porque solo la número 7 trabaja correctamente. Ante dichas peticiones, Fernanda Regina, quien también es alumna de la carrera de medicina, expresó que tras la reunión de más de tres horas que sostuvieron con Armando Pérez Cabrera, director de Servicios de Salud de la Secretaría en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, llegaron a cinco compromisos puntuales en los que esperan tener una respuesta en 15 días. Uno de los más demandantes es la seguridad. En este punto, la Secretaría de Salud entregará el reporte tras las diversas visitas que han realizado en algunas unidades de salud, pero los pasantes piden que las inspecciones se realicen en todas las unidades en el Estado. Los médicos expresaron que esperan una respuesta por escrito de parte de las autoridades ante la problemática y las soluciones que han planteado. Sin embargo, insisten que al terminar los 15 días, sin respuesta sigue vigente la consigna del paro laboral, puesto que no han estado pidiendo cosas extras, sino que se cumpla con la ley. No seríamos a paro laboral estatal en caso de que no se cumplan todas estas peticiones en cuanto a seguridad y que se cumplen nuestros derechos humanos como pasantes. Por su parte, Armando Pérez Cabrera, director general de Servicios de Salud, aseguró que la Secretaría está tomando cartas en el asunto, pues dijo las visitas que se realizarán en todas las unidades de salud para verificar la seguridad de los pasantes. Pérez Cabrera negó que le den un trato indigno a los pasantes. No es su forma de sentir y ver, pero nosotros los tratamos con toda la dignidad, porque son profesionales de la salud igual que nosotros y están sirviendo a la comunidad, somos un equipo. Sin embargo, cuestionables sobre los 15 días que tenían para dar respuesta a los pasantes sobre el principal tema de seguridad, el funcionario estatal dijo que en esa fecha solo hablarán por teléfono para concretar una cita y actuar en forma paralela. El servidor público dijo desconocer las quejas de los estudiantes, pero es algo que se está investigando. Edith Domínguez, Zona Franca.